En el Abierto de Australia, el tenista argentino Tomás Echeverry dejó su huella en la cancha, enfrentándose a los mejores del mundo. Echeverry superó a jugadores experimentados, como Andy Murray y Gaelma Anfis, llegando hasta la tercera ronda. En un emocionante enfrentamiento contra Novak Djokovic, el número uno del mundo, Echeverry mostró valentía y determinación, llevando el tercer set al límite. A pesar de la derrota, el público reconoció el esfuerzo de Echeverry con una ovación, resaltando su creciente popularidad y apoyo. A lo largo de su carrera, Echeverry se ha enfrentado a Djokovic en tres ocasiones. Aunque el historial no está a su favor, su futuro en el tenis parece prometedor. Con su actuación en el Abierto de Australia, Echeverry ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en el tenis argentino. Esperamos ver más éxitos en su emocionante carrera.